Compañeros, bienvenidos a un absoluto vídeo de emergencia Llevaba ya varias semanas sin pronunciar estas palabras, pero la ocasión lo merece Parece ser que tras varios días de buenas noticias aquí en el canal Activision ha dicho basta, ha dicho se acabó, que tenemos cosas buenas en la saga No, 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 esto no puede ser posible Vamos a hacer lo más exagerado para reventar absolutamente todo Y lo han conseguido, lo han hecho El vídeo de hoy es la máxima representación del concepto la nueva era Porque si, cuando parece que Activision no lo puede hacer peor Siempre consiguen sorprendernos Amigos, ha vuelto a ocurrir, ha vuelto a pasar Preparaos para flipar porque han roto todo Call of Duty, o sea, todo La historia comienza hace unas pocas horas Sacan un update para Warzone y para Modern Warfare 3 Alpha, nos dices que han roto todo el Call of Duty entero ¿Cómo tiene que ser el parche de importante para que de colateral te reviente el juego? Bueno, vamos a repasar el update porque lo voy a hacer muy rápido Han metido vehículos terrestres en Rebirth Han cambiado 3 cosas a 3 armas que absolutamente nadie ha pedido ni es necesario La Renetti no la tocan La Renetti que está reventando el juego no la tocan Pero tocan estos 3 accesorios y te corrigen 6 bugs menores Este es el update, esto es absolutamente todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido después de este update? Bueno, matemático Al segundo, al instante, se me empiezan a reventar las menciones Tanto por Twitter como por Instagram Mensajes, capturas de pantalla Fotos a los monitores Resumen Me llegan reportes de que todo el mundo ahora vuelve a ser nivel 1 Sí, han roto todas las cuentas de todos los jugadores Y todo el mundo vuelve a ser nivel 1 Tú estarás pensando Un momento Esto me suena ¿Esto no pasó hace varias semanas? Sí Pasó hace varias semanas Pero pasó porque eliminaron un trozo entero del código fuente Al no ser capaces de arreglar una cosa de las trampas Porque los hackers utilizaban las ventajas de una colaboración con el evento de The Boys Como no podían arreglarlo Cogieron y quitaron un trozo del código fuente Evidentemente el juego colapsó Pero es que ahora ha colapsado sin quitar nada Ha colapsado por meter un update ridículo, enano, absurdo Porque lo del nivel 1 no es todo, evidentemente Hay problemas con los loadouts Tanto en el multijugador, como en Resurgimiento, como en Warzone Como eres nivel 1, cuando tú pillas tu loadout personalizado No te lo da Porque realmente el juego reconoce que no tienes acceso a eso Por lo que no funciona Hay problemas con el SR de las Rankeds Hay problemas con el pase de batalla Hay problemas con los desafíos Hay problemas con los eventos Hay problemas en zombies Hay problemas con el traqueo de resultados Hay problemas con todo, ¿vale? Han reventado todo Call of Duty Hasta el punto de que Call of Duty Updates Ha tenido que salir cuenta oficial de Call of Duty Manejada por Activision A reconocer que todo esto está ocurriendo Esta gente que no reconoce nada Esta gente que te dice que todo va bien Cuando nada va bien Tuvieron que poner comunicado oficial Para reconocer que estaba ocurriendo Imagínate La que tenía que estar pasando Para que hiciesen todo esto Pasan varias horas La gente sigue sufriendo todo esto Evidentemente Y a las horas supuestamente llega El arreglo Te dicen que han lanzado Un update para el update De hace unas horas En el que han conseguido Restaurar las cuentas Al nivel que estaban Han conseguido que las rachas Se puedan volver a utilizar en mando Porque este es otro problema que había La gente de mando No podía lanzar sus rachas Después de este update Nadie sabe por qué ¿Qué relación hay Entre lo que han actualizado Y no poder tirar las rachas? Bueno, en fin También arreglan el problema Que había al matar A ciertos enemigos en reviv Que por lo visto No se podía También comentan Que han arreglado El tema del menú principal Y es que Después de este update Al entrar al juego Ibas al menú multijugador No al Call of Duty HQ No para elegir Warzone multijugador No, no Ibas al multijugador Directamente Si tienes el Model Warfare 3 Y por último comentan Que los menús Ya no se cierran De forma inesperada Al ver el informe Post partida Y tú dices Madre mía De mi vida O sea La que han ligado De repente Para un update Insisto De los más ridículos Que han sacado nunca Porque es que no han hecho nada Y aún así han roto Todo el juego entero Yo le pregunto ¿Cómo puede ser posible Que revientes Todo tu ecosistema Al completo Multijugador Zombies y Warzone Por un update Primero Que nadie ha pedido Y segundo Que no hace absolutamente nada Porque es que no hace nada Ya lo hemos visto Pues espérate Que hay más Justo después De este supuesto arreglo Llegan las siguientes interacciones Y es que a partir de este supuesto arreglo Algunas partidas Empiezan a laguearse De forma random Sin previo aviso Sin sentido Algunas van bien Y otras van mal Así Por las buenas También Supuestamente Habían arreglado el problema De los zombies Pero es que No es así En los zombies Si sigues jugando Que sepas que algunas partidas No te va a dejar hacer la extracción Se te va a quedar bugueado No va a funcionar No te vas a poder extraer ¿Por qué? Porque sí También después del arreglo De este parche Que bueno En fin Sin comentarios Las pantallas Se están friseando Es decir Se están congelando Un momento random Pum Se te congela la pantalla Y fuera El juego lo sigues escuchando Pero la pantalla se congela Hay muchos más craseos En las partidas Hay más lag A algunas personas No les funciona Lo de quitarse el nivel 1 Siguen estando en el nivel 1 Bugueado Como te digo La exfiltración de zombies Señores Todo está reventado Han destruido el juego Pero espérate Porque es que hay más Por eso os decía Que es vídeo de emergencia O sea Hay más En el momento En el que después De arreglar el update Y esta es la clave En el segundo parche En el parche Para arreglar El anterior parche Desde ese momento Se están reportando Miles De cuentas En Call of Duty Que están siendo Permanentemente Baneadas Cuentas Inocentes De personas Que están siendo Baneadas Por usar hacks Que nunca en la vida Han usado hacks Ni nada por el estilo Está pasando señores Este arreglo Al update Ha roto Ricochet Por completo ¿Os acordáis Que el otro día Celebrábamos aquí En el canal La buena noticia De que habían actualizado Ricochet Hasta el punto De que ahora Tienen un escáner Que permite poder Echar un vistazo Digamos al esqueleto De los chetos Del hack en sí mismo Analizarlo Cotejarlo Con otros jugadores Y meter baneos Sin necesidad De actualizar el juego Pues con este update Para arreglar el update Han tocado algo En Ricochet Que lo ha reventado El mismísimo Engine Owning El principal proveedor De hacks Del mundo En Call of Duty El más grande Así lo explica A través de su cuenta Oficial de Twitter Tras el update Que han sacado Han roto El escáner De Ricochet Y ahora Ese escáner Detecta como cheat Al anti-cheat Es decir El escáner Que tiene que detectar Las trampas Ahora mismo No detecta las trampas Y detecta Al Ricochet Como si llevas Es hacks Es decir Ahora mismo Cualquier jugador Que inicie sesión En cualquier momento En Call of Duty Puede ser Que sea baneado De forma permanente Sin tener culpa De nada Esto es la primera vez En la historia De Call of Duty Que ocurre Y de nuevo Activision nos deja claro Uno Su completa y total Incompetencia Y dos Que no nos podemos alegrar Señores Que los vídeos De buenas noticias Son espejismos Son así como Atisbos De que algo va bien Y enseguida te viene El golpe de realidad Insisto Esto no lo digo yo Lo dice Engine Owning Principal proveedor De servicios De chetos En el mundo Os lo dije Hace varios años Con el caso De Nadia Os comenté Chicos Va a llegar un momento En el que los hackers Van a tener más derechos Que aquellos que jugamos De forma limpia Bueno pues Sin quererlo Ese día Ha llegado Porque los que usan trampas No están siendo baneados Y los que juegan limpio Pueden ser baneados Así que Si no has usado En tu vida Ningún tipo de hack De un lock tool Ni has contratado Ningún servicio De nuclear Ni de boost Para modo ranked Y te banean Que sepas que es por esto Porque ahora mismo Está completamente Roto Ricochet Lo que nos faltaba Y tú te preguntarás ¿Cuándo lo van a arreglar? ¿Hay información Acerca de esto? Bueno es curiosísimo Se confirma Lo que os llevo diciendo También varias semanas Aquí en el canal Las cuentas de información De Call of Duty Ya no son cuentas De información De Call of Duty Son cuentas A sueldo Son cuentas Que se han vendido A Activision Mientras todo este caos Estaba ocurriendo Mientras todo el ecosistema De COD Se ha desmoronado Y parte Según han dicho Está arreglado Mientras Ricochet Se ha vuelto loco Por completo Y está atacando A la gente Que no lleva trampas Mientras todo esto pasa Cuentas principales De información A nivel internacional Como Charlie e Intel Te ponen Estos dos tweets Que tranquilo Que la Renetti Se va a nerfear En un futuro Y que te compres El nuevo pack Este de Godzilla Para Te vas a otra cuenta Principal A nivel internacional En lo que a número De seguidores se refiere Y estos son Sus dos últimos tweets Las principales cuentas De Call of Duty De información O supuestas principales Cuentas a día de hoy No han informado En ningún momento De absolutamente Nada De lo que está pasando Esto me parece muy curioso Porque luego sale Una mala noticia De X de Falla Y en el mismo segundo En el mismo instante En el que esa mala noticia sale Ya están Haciendo retweet Comentándolo Compartiéndolo Poniendo el enlace Al artículo No tardan Nada O sea En el instante ¡Bum! Compartiendo todo Revientan todo el ecosistema Revientan el multijugador Los zombies Revientan Warzone Destrozan todo COD Ricochet Está baneando a gente inocente Y ni un solo tweet Informando de esto Señores Espero que Apoyéis A todos aquellos creadores Que nos sentamos aquí Delante de vosotros Y os traemos la información Como es Porque Ya lo estáis viendo Se nos ha arrebatado Activision lo ha conseguido Ha comprado A estos medios Están a sueldo Es una realidad O sea No creo que haya Una situación más evidente Con Warzone Mobile Ya fue muy heavy Pero esto ya es un siguiente nivel Ni un solo tweet De confirmación De lo que está pasando De verdad Ya no solamente a mí A cualquier compañero Que diga las cosas Como son apoyables Porque cada día Quedamos menos Cada día el talonario De Activision Llega a más personas Y cada día más gente Está a sueldo Compran el silencio Es una barbaridad No he visto algo así En mi vida Y este junio Hacemos 13 años Subiendo Call of Duty Al canal 13 años Nunca he visto algo así Si alguien pregunta Mi opinión rápida Acerca de todo esto Es que va a hacer Muchísimo daño A la actualidad De Warzone Cuando estaba remontando Warzone Que es una realidad Justo nos encontramos Con esto O sea De nuevo los jugadores Que han vuelto Se van a encontrar Con que Call of Duty Da igual lo que hagan Siempre van a romper Todo Que Activision Sigue siendo Posiblemente Lo más incompetente Que hay dentro De la industria Del videojuego Y mi opinión Es que esto es una pena Porque de verdad Para una season En la que hay algo divertido Como ese mapa de Rebirth Aunque esté reciclado Me da igual Se lo cargan Por otra parte Es lo que siempre os digo O sea No debemos hypearnos Con COD A día de hoy Porque es que Siempre pasa lo mismo O sea Todo tiene muy buena pinta Sobre el papel Pero luego en la práctica Todo es un destrozo Y ha vuelto a pasar Ha vuelto A ocurrir Por supuesto En las próximas horas Supongo que irán Arreglando todo En las próximas horas Retomarán el control De Ricochet En las próximas horas El juego volverá a funcionar De hecho a lo mejor Ves este video Un rato después De publicarlo Y ya todo funciona Pero que lo arreglen No quiere decir Que esto no haya pasado Y mirar a otro lado Hacer como si nada Hacerte ver Que todo va bien Cuando nada va bien Literalmente No es mi estilo Aquí no te engaño Aquí no me río de ti Aquí no estamos en venta Aquí las cosas Como son Y lo que está siendo Es Un desastre total Gracias compañeros Por escucharme Os leo la opinión En comentarios Por supuesto Un buen like Para difundir todo esto Se agradece Y más en esta situación En la que la gente Se calla Es importante Que este mensaje llegue Y como siempre Estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal No garantizo buenas noticias Parece ser que volvemos Otra vez A la rutina De la nueva era Sin comentarios Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!